Hola Aries, hoy es miércoles 12 de abril de 2017 y quizás estés demasiado ocupado u ocupada y te olvides de hacer una llamada telefónica o ponerte en comunicación con alguien querido. No descuides ese aspecto fundamental de tu vida sentimental porque podrías poner en peligro tu relación. Si estás pensando hacer una compra importante o invertir tu dinero en un negocio que requiere solicitar préstamos bancarios, te sugiero esperar un poco hasta que se acerque más un ciclo siguiente en los próximos días, sobre todo hacia finales de mes, pues así tendrás mejores opciones y una energía planetaria directa hacia ti. Ponlo todo en perspectiva en este miércoles. Procedamos a aspectos concretos de tu día como el amor, la salud o el trabajo. En la salud evita discutir con personas negativas y conflictivas, pesimistas y tristes, que se pasan el tiempo buscando defectos en todo y en todos y lo único que consiguen es sacarte de sus casillas, aumentar tu nivel de estrés y provocarte dolores de cabeza con sus tonterías. En el trabajo hay una etapa de crecimiento laboral positivo que te beneficiará notablemente. Además, este miércoles descubres nuevas formas de incrementar tu productividad y hacerle frente a las situaciones laborales que surjan con una idea que será novedosa y aceptada. Y ahora, en el amor. Hoy, si amas a la persona que comparte contigo tu vida, no escatimes hoy caricias ni expresiones tiernas. Deja aflorar tu ternura tan característica de tu signo de fuego. Disfruta de tu día. Hasta mañana, Aries.